Muy bien señores, vámonos inmediatamente al tema Incrementa violencia en Haití tras protestas exigiendo renuncia de Ariel Henry Los conflictos en Haití han alcanzado una fuerte escalada en las últimas horas con numerosas personas resultadas heridas después de que los seguidores de Gui Filipe salieran a las calles para exigir la renuncia de Ariel Henry Barricadas de neumáticos en llamas fueron reportadas en varias arterias del centro de la ciudad Los hechos más violentos se registraron en las localidades de Jeremy y Juana Méndez Eso es en la frontera con nosotros Frontera norte Donde varias personas resultaron gravemente heridas en medio de las protestas Los simpatizantes de la revolución liderada por Guy Filipe Gui Filipe atacaron el mercado público de estas localidades hiriendo a vendedores con armas blancas En este mismo sentido los pequeños comerciantes dicen estar cansados de los atropellos por parte de las autoridades de esa comunidad quienes supuestamente cobran un peaje a los haitianos que compran y venden a los mercados y también expresan que en las aduanas de Dajabón supuestamente están cobrando entre 10 mil y 15 mil pesos por sellar los pasaportes y dar entrada a territorio dominicano motivo por el cual han decidido movilizarse Además el ministro de industria y comercio y MIPIME de la república dominicana Víctorito Bisonó aseguró ayer que el comercio bilateral entre el país y Haití está fluyendo en un 100% Eso es lo que tenemos Ese es el contexto de la información Vámonos inmediatamente a la pregunta La pregunta del día ¿Qué opina usted sobre el incremento de violencia y protesta en Haití? Háganos el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Y le vamos a leer su comentario O su respuesta a la pregunta ¿Qué opina usted sobre el incremento de la violencia y las protestas en Haití? Muy bien Saludo a Carolina Medina que está con nosotros Buenos días equipo, buenos días José Manuel, buenos días Fulvio, Amado, Yerjan Y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano Continuamos Yerjan, buenos días Buenos días Amado, Fulvio, José Manuel, Carolina Y buenos días a todo el equipo de producción Y a la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor, Canal 10 La gente que nos sigue a través de las redes sociales Permíteme pedir un favor, Amado Tempranito Por favor, y lo voy a decir a modo de chance Atención Karilin Chávez y Alex Díaz No, tiene a uno cansado Por favor Vamos a bajarle un chin a la candela de la guaguita anunciadora Está muy buena la música Está contagiosa de ambos lados Pero podemos bajarle un chin Muy bien Carolina, adelante con el tema Yo me imagino que Karilin va a mandar una guaguita a Marte Para que ya la conozcan también Ya hay un meme de eso Nos tienen hastiados Adelante con el tema No se puede decir nada porque de una vez dicen que uno es de Alex Pero bien No, no, porque Alex lo está haciendo de igualito Pero no, está más intenso Por eso, por eso yo fui objetivo y lo mencioné a los dos Yo Alex no lo he escuchado Si tú estás aquí en el casco urbano, lo voy a los dos Es candela cuando quieras Bueno, mientras tanto, en Haití Es el tema de nunca acabar La realidad que vive esa nación El nivel de inestabilidad Que al momento Tenemos la información de que se desarrolla de manera normal Lo que tiene que ver con las negociaciones Pero sabemos que esto en cualquier momento Puede tener repercusiones En la parte comercial que se realiza Eso indiscutiblemente Pues no es la primera vez que vemos que La situación que se dan allá Definitivamente en la frontera Y en todo el comercio fronterizo que se realiza Hay repercusiones Eso por un lado Lamentablemente no hemos podido nosotros Ver con satisfacción Las diferentes iniciativas que se han buscado Para allanar Tal vez siquiera resolver Lo último que tuvimos Fue la supuesta ayuda o colaboración Que se iba a tener del país keniano Que quedó en el aire Porque luego de que en la ONU Pues se pusieran de acuerdo Y Kenia estuviera de acuerdo En llevar militares Para de alguna manera dar apoyo A las autoridades de esa nación Un juez de ese país Que le iba a colaborar Pues le prohibió A sus militares O a ese refuerzo O a esa ayuda o colaboración Que iba a ir hacia Haití Pues que no fueran Que no lo hicieran Esto es lo último que tenemos O que hemos visto Con intención de miras A resolver o ayudar A esta gente Por otro lado Hemos visto Estos momentos Que sale de alguna forma De manera mucho más pública Aunque todos allá lo conocen Una figura que ha participado Me parece que era tú, Amado Que hablábamos de eso No sé si cuando Fulvio estuvo acá Que ha participado En diferentes eventos políticos Los derrocamientos De derrocamientos Alcotráfico Donde este momento Un magnífico currículum Para un bandolero Donde en este momento Sale a fijar posiciones Y en búsqueda de apoyo Y de posiblemente De que se dé esto Pero que podemos nosotros Plantear O preguntarnos acá Con miras a resolver O que podamos entender Que se pueda resolver La intervención El derrocamiento Que se unan las fuerzas Vivas Que se están manifestando Sabemos que generalmente Esto es dirigido O sea ¿Cuál es la situación Que se podría dar en Haití Para que se resuelva Este conflicto En por lo menos Un 50% La manera en que está Este país Es invivible La verdad El ser humano Se adapta Se adapta A las condiciones En las que se encuentra Pero no entendemos Cómo ha podido ser Y permanecer Durante estos últimos Cinco años Que es donde El impacto de convulsión Donde El impacto De las cosas Que han sucedido Y el nivel de convulsión Que tienen en estos momentos Está en un punto Muy, muy, muy elevado Insostenible Y aún así Continúan entre ellos Sobreviviendo Donde Lo mínimo Que debería de estar pasando En una nación Con las condiciones Que ellos tienen Es un estallido social Pero contundente O sea Un nivel De 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 manifestaciones Reales En búsqueda De resolver el problema Porque sabemos Que esto es un grupo Es un grupito No es la sociedad Como tal Pero qué se le puede pedir A nuestros vecinos haitianos Es muy terrible Es muy, muy, muy difícil Bien Gracias Carolina Muy bien Julio Adelante Bueno doctor Eh Jan Feliz Es político Es policía Y es narcotraficante Esos son los atributos El currículo Pero él Fue entrenado Por las fuerzas especiales De Estados Unidos En Panamá En el 90 Y ya en el 90 Y ya en el 2000 Le entró a Preval Y tuvo que huir A República Dominicana Pero en el 2004 Provocó y participó En el derrocamiento De Aristí En un golpe de estado ¿Qué me da a mí En razonamiento? Pero no hay el incumplimiento La forma Cómo fue Liberado En Estados Unidos De una manera Extraordinariamente Fácil Fácil Que trae mucha suspicacia Y anteriormente Viendo la vida De él Tiene muy buenas Relaciones con Francia Y con Inglaterra Lo que Creo que estamos Frente a una Fórmula De búsqueda De una solución Al Muy estilo Norteamericano Sí De imperio Vamos a liberarlo Él puede Controlar Parte de Las mafias Que hoy Están Operando En Haití Y que Lo que yo Temo Que estemos Ante la Antesala De un Ditador Que A partir De las Fuerzas Él fue Policía De la Segunda Ciudad Más Importante De Haití Kai Kai Capitan Que es La segunda Ciudad Más Importante De Haití Kai Haitian Si Y tiene Haitian Y tiene También Si Y tiene También Muchas Influencias En la Parte Militares Pero La Población Haitiana Dice Él está Preparado A él No le Entran Bala Que Te dice A ti En la Materia Cultural Sociológica Que Es un Hombre Que Encarnar Creencias También Por lo Tanto Estamos Frente A una Persona Que Puede Ser Que Corrija Un mal Pero Puede Ser También Que se Convierta En un Futuro Dictador Que Es Una Solución Al Estilo Haitiano De La Convulsión Que Hay Gracias Fulvio José Manuel Adelante Bueno Observando Lo que Dijo Fulvio Parece Que Si Que Hay Sectores Que Buscan Que Se Establezca En Haití Una Mano Dura De Hecho Revisando La Historia Podemos Darnos Cuenta De Que Es Muy Al Estilo Norteamericano Instaurar Gobiernos Fuertes De Manos Duras De Línea Dura En Los Países Para Lograr Sus Propósitos Y Mantener Sus Intereses Haití Es Como Decía Carolina También Es El Cuento De Nunca Acabar Hace Unos Minutos Cuando Leíamos El Titular Me Acordé De La Melodía Que Acompañaba Los Premios Soberanos Hace Unos Años Otra Vez Otra Vez Otra Vez Tenemos Un Haití Convulsionado Más Aún El Retorno De Guy Philippe Después De Nueve Años De Condena En Los Estados Unidos Por Narcotráfico Resulta Muy Sospechoso Pero Todo Apunta A Que Es Eso Que Hay Sectores Que Facilitaron Su Salida De La Cárcel Facilitaron Su Llegada A Territorio Haitiano Y De Inmediato El Caballero Llamó A La Desobediencia Pública Empezó A rodar La Maquinaria Al Instante Tendremos 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 Más Convulsiones Y Más Problemas En El Vecino Haití Para Rato Dios Ampare Al Pueblo Haitiano Principalmente A A Los Más Desposeídos Que Son Los Más Maltratados Por Esta Situación Eso Provoca Típicamente La Que La Frontera Dominicana Sea Violada Constantemente Con El Tráfico De Ciudadanos Haitianos Personas Huyendo A La Violencia Ahora No Será Solamente Violencia De Pandillas Sino También Violencia Para Obtener Posiciones De Poder En Haití No Hay Una Solución Visible Ojalá Que Todo Lo Que Ocurra Sea Para Bien Aunque Encabezado Por Ese Personaje Que Tiene Un Interesante Curriculum Como Decía Amado Narcotraficante Senador Electo De Haití Jefe De La Policía En Cabo Haitiano Golpista Con Ese Interesante Curriculum Yo Creo Que No Va A Salir Nada Bueno De Todo Esto Es Una Pena Gracias José Manuel Yerian Adelante Miren Yo Escuchaba En El Campo De Donde Yo Soy Oriundo Siempre Se Decía Cuando Uno Andaba Tumbando Cacao Los cacao Tales O recogiendo Café Cuando había Café Aquella frase Famosa Que decía Que el que se está Ahogando Se agarra Hasta una mata De javilla Hasta De javilla Se agarra Todo el que Este El campo Que conoce Mínimamente Lo que es la mata De javilla Sabe Que Es una Mata Que tiene Espinas Que Cuando quiera Que usted La agarre Tiene Problemas Pero Ciertamente El que se está Ahogando No va a pensar En si me voy A cortar La mano Va a pensar Primero En salvar Su vida Una cuestión De instinto Entonces Haití Se está Ahogando Y como Lamentablemente Los que Supuestamente Son serios Y son Profesionales Y de nivel No han podido Hacer nada Entonces Evidentemente El pueblo Se va a agarrar Hasta de la mata De javilla ¿Quién es La mata De javilla? Es Filipe Ahora Yo pensaba Que era Claudio O sea Que iba a lograr Eso Se ha quedado Como estancado Pensé Luego Que iba a ser El barbecue Que lo iba a lograr Parece que se quedó Estancado Se quedó En la parillada Ajá Entonces Aparentemente Este Delincuente Filipe Dice Vamos entonces A armar Nuestros líos Vamos a salvar Los ánimos Y vamos a ver Que hacemos Es un delincuente Es la mata De javilla Como yo le digo Eso Al estilo Norteamericano Claro Porque puede ser Que por El golpe de estado Le hayan organizado Un buen expediente Si Porque miren Que pasa Exactamente Porque todo es Dependiendo del color De que está Con que se mire Y hay que tener herramientas Para los casos Como estos Exacto Y luego Tener el control Si Que pasaba En Medio Oriente Que Estados Unidos Colocaba A sus dictadores Y luego Era Estados Unidos Que lo mandaba A tumbar Y de que manera Y no tenemos Que irnos a Siria ¿Verdad? Cuando este famoso Dictador Luego de Masacrar al pueblo Entonces El propio Estados Unidos Le arma Su situación Interna Para sacarlo Porque ya se había Cansado de él Pero no hablemos De los otros Que armaron Incluso atentados Contra Estados Unidos Preparados Por Estados Unidos Gente de la CIA Que lo preparó La CIA Y luego Entonces Se le viraron A Estados Unidos Entonces Guy Philippe También fue entrenado Por las fuerzas Especiales De Estados Unidos Claro Claro Entonces En Ecuador Creo En Panamá Con relación a esto Yo creo que Haití necesita sacudirse Y se va Se va a sacudir Por un asunto De fuerza O de lo que sea Se va Se va a sacudir Y tarde o temprano Va a llegar alguien Ahora bien ¿Qué es lo que nosotros Como país Debemos hacer Ahora es Tener vigilado A la frontera Tener cuidado Con esa frontera Que aunque yo Le puedo asegurar Los haitianos No vienen para acá O sea Que mira que es una situación Y van a pasar para acá Más que quizá Por un asunto de vida No es verdad Los haitianos son Cien veces Más nacionalistas Que nosotros Cien veces Y eso evidentemente Los obliga a ellos A mantenerse allá Aún Son hasta más orgullosos Que nosotros Muchos más orgullosos Sí, sí Pero claro Entonces es importante Muy bien Miren En el año 1980 Christopher Walken Actorazo Y Tom Berenguer Protagonizaron una película Que era un libro De Frederick Forsyth La película se llama Los Perros de la Guerra Esa es una frase Esa es una frase De El famoso Teatrista Inglés Carajo Se me olvida el nombre Que escribió Otelo Otelo Shakespeare Shakespeare William Shakespeare William Shakespeare Escribió Otelo En el Otelo Él pone en boca De su personaje Una frase Que es una frase De la Biblia Que dice Grita Desbastación Y suelta A los perros De la guerra De la Biblia De la Biblia ¿A qué viene eso? A lo siguiente Hay otro libro De Frederick Forsyth Que se llama La Alternativa del Diablo En la política Los norteamericanos Con mucha regularidad Tienen que acudir A la Alternativa del Diablo ¿Qué es la Alternativa del Diablo? Es una decisión En la cual De un lado O de otro Es difícil Hay situaciones Hay pérdida Pero ellos Finalmente Eligen La menos difícil Y la que más Le beneficie Entonces Esa 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 Dualidad Que se da Cuando tú tienes Que decidir algo Que si te va por aquí Te afecta Y si te va por allí También Bueno Hay que decidir La que menos me afecte O la que más me beneficie A eso se llama La Alternativa del Diablo Y en política Se utiliza mucho Frederick Forsyth Era miembro de la CIA El tipo Era brillante Y En Haití Todo está conectado Nada es al azar Todo está conectado El asunto del canal No fue Una decisión De Campesinos Haitianos Para sembrar Para sembrar ¿Qué? La idea del canal Del río Masacre En Haití Era básicamente La idea De lograr Suficiente cantidad De agua Porque en Haití Hay un oro Que hay que sacar Que hay que extraer Entonces Resulta Que Es muy probable Que a lo que Los poderes fácticos De Haití Los que están detrás Los que no se ven Como decía Don Juan Los que no se ven Hayan determinado Que no había Un personaje Adecuado En Haití Que Barbecue No se quedó En la parrillada Exacto No es el hombre No es el hombre Ni ninguno De los que está Con él Ni ninguno De los otros Entonces hay que Buscar un hombre Que haga ese trabajo Y buscaron Al mejor de todos Que era Guy Philippe Producto del background Que le hemos mencionado Acá Para mí Nada es al azar Ni tampoco creo Que Guy Philippe Llegó ahí Porque Lo soltaron Porque habló Y porque Que denunció Muchísima gente Y lo soltamos Porque él negoció Con las autoridades Norteamericanas No yo pienso Que él fue a hacer Un trabajo Y eso es lo que está haciendo ¿Qué es lo que se va a hacer? O qué es lo que Claro Yo estoy especulando En todos los aspectos O sea Estoy haciendo Una panorámica De cosas que yo conozco De cosas que yo he visto De cosas que yo he leído Que indudablemente Se parece mucho A lo que está pasando La película De los perros De la guerra Contrataron A un grupo De mercenarios Dirigido Por un 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 Coronel De los De los Boina Verde Que lo Un tipo Entrenado Un tipo Que entrenaba A otros Lo contrataron Para que armara Una revolución En un país Africano Para poder Luego Compañías Inglesas Explotar Una mina De diamantes Ese Ese es El argumento De la película Esa es la historia Que narra el libro De Frederick Forsythe O sea Estoy hablando Que eso puede Estar pasando Y La idea es Crear Una situación Montar Un dictador Un hombre De mano dura Que no hay otra Solución En Haití En Haití No hay solución Democrática Y especialmente Que responda A los intereses De ellos Exactamente Que le debo A favor Para que entonces Esas empresas Que están detrás Del oro De Haití Puedan explotar El oro De Haití Y sacarlo O sea Eso podría ser ¿Por qué? Porque durante Muchos años Ni a Norteamérica Ni a Francia Ni a Canadá Y estoy hablando Sobre todo De dos naciones De las que he mencionado Que son especialistas Explotando minas En Latinoamérica Canadá Sí Canadá Y Norteamérica Francia no sé Francia no tengo La noticia Pero de esos dos Yo sí sé Que están Pero a esos tres Que han estado Todo el tiempo Fuñendo Con la pendeja Esa de la fusión Que es un disparate Una locura Que no va a pasar Porque Yo Yo sé Que hay gente Que incluso a mi edad Se pondrían la bota Y cogieran para Naranjo Dulce Son culturas Y amistralmente Exactamente Totalmente No hay forma De unirnos Yo me iría Para Naranjo Dulce Me pondría la bota Me pondría la bota Con la mochila De Rogelio Exacto Exacto Llena el pie Pues bien Vuelvo a ruedo En definitiva Yo pienso Que eso puede estar pasando Crear una dictadura Fuerte Con un tipo Que tiene No solamente Experiencia política Un tipo Que tiene Experiencia militar Un tipo Que incluso Está armado Desde el punto De vista De las creencias De un pueblo Que es extremadamente Crédulo De cuestiones De ese tipo Muy supersticiosos De supersticiones Un pueblo lleno De supersticiones Indudablemente Que este tipo Es un Dios Fíjense que Solo llegar Ha creado Una situación Que no estaba Y lo primero Que pide Es el derrocamiento De Henry Y habla De revolución Abiertamente Al hablar De revolución Abiertamente Está hablando De un cambio Drástico Y violento Que es lo que Significa revolución En ese sentido Yo pienso Que eso puede Estar pasando Don Juan Juan Boshi Gaviño Un hombre Brillante Donde lo hubiera Dijo una frase Lapidaria En política Hay cosas Que se ven Y otras Que no se ven Y las que no se ven Son más importantes Que aquellas Que se pueden ver Que grande Era Don Juan Que se ven